Ok, buenas tardes a todos. Hoy entramos a un nuevo webinar con parte de los startups que han sido parte del programa de LATAM Startups en Toronto. Y hoy estamos hablando con Galo Vargas, que es originario de Ecuador. Estamos con Christian Navarro de México y con Daniela Parra de Colombia. Y estamos hablando de lecciones aprendidas una vez empezamos a expandir en el exterior. Todos ellos tienen startups tecnológicas. Todos ellos pasaron por diferentes procesos. Y por ahora me gustaría que cada uno de ellos se presentara. Así empezamos con las preguntas una vez que tengamos todos presentados. Entonces voy a empezar por Galo. Galo, ¿te presentas por favor? Bueno, hola. Me llamo Galo Vargas. Soy de Ecuador. Tengo 34 años y soy el CEO de Inkspar, que es una plataforma para escribir, leer y publicar historias creativas y libros en línea. Perfecto. ¿Christian? Hola, mucho gusto. Soy Christian Navarro. Yo soy el CEO de Sisu Endeavor y lo que hacemos es nos dedicamos a innovar para el sector privado y el sector gobierno a través de modelos que cambian completamente las estructuras tradicionales. Y buscamos, obviamente, mejorar la calidad de vida de las personas a través de estas instituciones. Perfecto. Muchas gracias, Christian. Daniela, ¿tu turno? Hola, yo soy Daniela, la CEO de Inventors. Nosotros somos una compañía enfocada a enseñarles a los niños robótica, programación y diseño multimedia. Pues ofrecemos diferentes programas y ahorita trabajamos con gobernaciones y con algunos colegios aquí en Bogotá y pues en Canadá también. Perfecto. Muchas gracias, chicos, por estar aquí el día de hoy. Así que voy a empezar por unas preguntas bien esenciales. Primera pregunta y les voy a dejar que cada uno conteste a su propio ritmo. ¿Cuál fue el reto más grande que tuvieron en el momento de expandir en particular aquí hacia Norteamérica y cómo lo resolvieron? ¿Quién quiere contestar? ¿Yo? Bueno. Pues ahorita haciendo como una retrospectiva de cuáles fueron como realmente las, digamos, como las barreras para nosotros. Creo que para mí principalmente la primera fue entender, digamos, como las barreras de lingüísticas y culturales que son diferentes de las de, digamos, aquí en Sudamérica a las de Norteamérica, ¿no? Porque uno está acostumbrado que aquí dice como todo te lo hago o yo puedo con todo o eso sí. Pero allá pues hay que enfocarse mucho en realmente tener un modelo de negocio, no hacer de todo, sino hacer una cosita o dos o tres, pero hacerlas bien. Entonces creo que esa. Y el inglés porque, pues, digamos, nuestro programa estaba en español, entonces nos tocó un poco como tibotear, practicar mucho el inglés con las clases allá con los niños. Bueno, fue realmente un poco difícil eso. Y también entender como el tema de la incorporación y que es totalmente diferente, ¿no? Entonces el tema de taxación, de cómo incorporar, creo que en eso muchas personas pues como que se quedan ahí como un poco perdidos y entender también en ese sentido como que uno no tiene todas las respuestas, ¿no? Entonces como dejarse ayudar, asesorarse y todo eso para hacerlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniela. La parte de idiomas siempre es una de las principales barreras y luego viene la cultural. En mi caso, mi plataforma, como dije antes en mi introducción, es de libros. Tiene que ver con personas que escriben y que leen. Y esto generalmente pasa en los idiomas en el país en donde estás, ¿no? Entonces, si tienes una plataforma en Latinoamérica, no hay mucho problema porque todos hablan al final del día español. Pero, por ejemplo, si quieres expandir a Brasil, tienes que hacer que toda la plataforma esté disponible en portugués. Lo mismo en inglés. Y ahora nuestro equipo está en Europa, está en Luxemburgo. Tiene que estar en francés y en alemán. Entonces, los idiomas juegan un papel fundamental como para poder tratar de expandir a un país. No solamente en la disponibilidad de tu solución en el idioma del país. Por ejemplo, que la página web esté traducida a francés o alemán o inglés. Sino que el contenido que generas esté también en ese idioma. Por ejemplo, mi plataforma está también traducida en ruso. Pero no por ser traducida en ruso quiere decir que tengo millones de usuarios rusos. Sino que el contenido también juega un papel fundamental. El contenido que se está creando en qué idioma. Y luego está la parte cultural. Que cada país tiene preferencias diferentes, ¿no? En Inspired, por ejemplo, en español la gente escribe novelas románticas en su mayoría. Es la categoría más popular. Pero en portugués, en cambio, es fanfiction. Entonces, hay que entender un poco bien cómo se comporta en cada región, cada país. Qué preferencias tienen. Y al menos desde el punto de vista de mi plataforma, esa es mi experiencia. Gracias, Galo. ¿Christian? Igual, coincido con Galo y con Daniela. La verdad es que para mí también fue, obviamente, el tema de la barrera lingüística. Para mí fue todavía el doble, ¿no? Porque yo llegué en cero. Si no quieres hablar, pues te mueres, ¿no? Ahí tienes que romper paradigmas y muchísimas ideas. O sea, yo creo que lo que el mayor reto para mí fue también entender las metodologías de Norteamérica. Porque nosotros, al ser latinoamericanos, traemos una idea. Yo llegué con un prototipo validado. Estamos en una etapa muy elevada. Traíamos un sistema robótico que además traíamos como muchísima, como demasiados aplausos hasta cierto punto por el sistema robótico y lo que habíamos logrado en tan poco tiempo. Y sobre todo porque traía una índole social, ¿no? El gran reto con el que me topé es que el nivel en Latinoamérica de nuestra manera de pensar la tecnología, estamos en una etapa muchísimo de ideación. Y cuando entro a Norteamérica me doy cuenta que ellos son etapas de validación. Para ellos la idea es como el paso uno, técnicamente, bríngalo muy rápido y a lo que sigue. Ponte a destruirlo, válídalo con los clientes, que te lo destruyan, vuelve a reconstruir, deconstruye. Entonces, como que entrar en ese proceso tan rápido porque con el apoyo que nosotros tuvimos por parte de la TAMP. Obviamente, al tercer día, no sé si fue como, bueno, Miriam puede platicarles, pero al tercer día técnicamente teníamos la invitación de una aceleradora. Que además no nos cobró nada, nos dio oficina, nos puso a todos los business coach, nos puso, o sea, técnicamente fue como en cuestión de nada. Me decía, Miriam, que eran happy products, pero nunca dimensioné, de verdad, o sea, qué tan grandes iban a ser esos retos. Y sobre todo que muchos eran estructurales en tema de nuestras ideologías, de nuestras metodologías. En Norteamérica ya están, el tema de la ideación es muy ágil, eso se hace muy rápido y se tipotea muy rápido. Y nosotros en Latinoamérica técnicamente duramos mucho tiempo con nuestra ideación y técnicamente construimos una compañía de eso. Acá es, ah, está muy padre tu idea, pero a ver, muéstrame tu estructura, muéstrame tu mercado, muéstrame cómo vas a ganar dinero, ¿no? Entonces fue como entender eso y para mí el tener el acompañamiento al mismo tiempo, porque yo tuve que trabajar dos programas, el de Latam Startups y al mismo tiempo el de Helix. Y luego Helix nos invitó a otro programa. Entonces fue como muy complejo recibir ideas de todos lados, pero entender que estábamos en una etapa súper chiquita. Y eso, francamente, nos ayudó, el dar unos dos o tres pasos hacia atrás, nos ayuda a consolidar la empresa que somos hoy en día. Perfecto. Sí, o sea, con cada uno de ustedes fue un proceso diferente, ¿no? Galo, por ejemplo, entró y él fue el primer startup latinoamericano que fue reconocido por la ciudad de Toronto dentro de Startup Here Toronto, que es una publicación bastante importante acá, y Christian, Christian llegó diciendo que no iba a poder hablar inglés y que su cofundador iba a hacer el pitch por él. Y resultó que él terminó haciendo el mejor pitch de esa generación. Y lo pudo hacer en inglés, ¿verdad? Muy bien. Ahorita no tenemos ningún problema con eso. Y Daniela fue, creo que, una de las, si no, la primera startup que nombró el alcalde de Toronto durante el último discurso en la TAM Startups Conference. Él quedó bastante impresionado con lo que habías hecho con los niños. Entonces, digo, han habido resultados al final que fueron, yo creo que nadie se esperaba dentro de las cosas que se ven. Yo creo que, yo creo que algo que, digamos, como una de las enseñanzas de todo esto, de estar allá en Canadá y todo eso, para mí fue como, como que tú siempre aquí en Colombia o en Latinoamérica estás esperando el momento correcto, ¿cierto? Como el momento correcto para hablarle a alguien, el momento correcto para hacer esa llamada, como, hasta que no lo tengas listo, no lo haces, ¿sí? O, pues, medianamente. Y creo que allá es como en cualquier esquina puede estar la oportunidad. Entonces, es como, lánzate, lánzate a hacer las cosas, lánzate a hablar, lánzate, así lo hagas mal. Creo que allá no es como aquí que, pues, si hablas mal inglés, allá la gente entiende que, pues, mucha gente habla mal inglés. Entonces, creo que esa fue como una de las enseñanzas para mí. Pero, ¿tú terminaste hablando muy bien inglés? Sí. ¿También? Yo creo que, sí, también. Sí, sí. Entonces, ya tenemos preguntas del público, pero las voy a dejar un poco para cuando terminemos las tres preguntas que tenemos acá. Entonces, para Eduardo que está preguntando en Facebook, muchas gracias por el comentario y la pregunta allí. Vamos a colocarla una vez que terminemos aquí con las otras tres preguntas. Para los otros asistentes que están en este momento viéndonos en Facebook, por favor, vayan colocando las preguntas allí y vamos a ir compartiéndolas con nuestros emprendedores acá. Entonces, estábamos hablando un poco de los, de la experiencia como tal y cuáles fueron los retos, pero también, ¿cuáles fueron esos errores que ustedes creen que cometieron dentro del proceso? Que de pronto, si lo hubieran hecho hoy, de pronto no cometerían el mismo error. ¿O todos al mismo tiempo? Yo creo que Cristian tiene mucho que decirle. Voy a hacer nada más, o sea, errores que hubiéramos, bueno, que pudimos saber evitar. Yo creo que hacer más caso. Creo que escuchar, por eso tenemos dos oídos y una sola boca. Definitivamente creo que somos muy buenos para expresar nuestras ideas, expresar lo que queremos. Creo que definitivamente rompimos los tres, digo, yo tengo el gusto de escuchar muchísimo de Daniela, de Galo, con los procesos en los que nosotros estuvimos. Creo que tuvimos que romper paradigmas, pero francamente mi peor decisión fue como no querer tomar decisiones mucho más rápido. La agilidad, lo comentaba Daniela, o sea, es, yo llevaba una estructura mental muy clara y sabía lo que quería conseguir, pero era, mi idea era hacerlo a mi modo. Y cuando vas al extranjero y sobre todo nuestro proyecto comenzó a tener muchísimo, hizo mucho sonido para muchos países al mismo tiempo. Entonces empecé a hablar de repente con gente de la India, de repente hablábamos con gente en Europa, empezamos a hablar con gente en Canadá, en Estados Unidos. Y fue como mucho el pull, como ir empujando, 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 hasta que yo hubo un momento en donde me di cuenta que tenía que tener, siempre era, tardé demasiado creo en tomar la decisión de ir para atrás y estructurar paso a paso para tener un proyecto que no fuera nada más un boom, que eso también creo que es uno de los grandes errores latinoamericanos, porque lo he vivido con muchas personas que conozco, lo que es, de repente nos apantallamos muy rápido, ¿no? O nos emocionamos o vemos demasiadas lucecitas alrededor, pero creo que siempre es como volver a lo básico y estructurar, creo que, y tomar decisiones ágiles. Creo que eso fue como las dos cosas que volvería a ser, que ahora estoy tomando en cuenta para mis nuevos proyectos, y que además ahora yo me toca estar con la iniciativa privada y proyectos con gobierno. Es algo de lo que no avanzamos si no tenemos las bases. O sea, sí validamos, pivoteamos muy rápido, pero también tenemos que tener bases sólidas porque genera proyectos más a futuro y eso se lo aprendí a Canadá. Creo que mucha gente cree que los canadienses hacen proyectos. Yo veía a la gente de Canadá muy lenta, no sé si a Galo o a Dani le pasó, que tomaban decisiones, te daban una cita y te daba todo. Todo era como muy protocolario, pero después te das cuenta que todo tiene un porqué. Nuestra ventaja competitiva latinoamericana es como sacarles chispas muy rápido y sacarlos a veces de su protocolo, pero sí es importante como seguir las estructuras porque eso vuelve sólido a las compañías, sobre todo para tener una visión a largo plazo que también eso a veces vemos demasiado en corto. Yo en cambio, o sea, mi experiencia cuando recién empezaba en la parte del proceso, en cambio va justamente en lo opuesto que lo que acaba de decir Cristian, pero fundamentado en que sí, se necesitaba una estructura. A mí en cambio lo que me pasó es que, bueno, yo soy un founder técnico, entonces yo programo y diseño en mi propia plataforma. Y lo que te pasa al principio es que, ah, y viene un usuario, vienen cinco, vienen cien, vienen quinientos, y te emocionas y empiezas a hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro. Entonces empiezas a tomar decisiones muy rápido, que es el caso contrario al que dice Cristian. Muy rápido. Y a veces o no terminas todo lo que estás haciendo, o terminas tomando diez decisiones para hacer diez cosas diferentes sin ningún enfoque, sin ninguna estructura. Entonces terminas construyendo un edificio y al final el usuario quiere un columpio. Eso me pasó bastante. Entonces, a medida que la organización crece y salen otro tipo de desafíos y objetivos y problemas, miles de problemas que vienen por todos lados, te toca un poco más priorizar las cosas, ¿no? Y a guiar esa estructura que funciona y que las cosas funcionen de una forma más metodológica para cumplir un objetivo. Pero lo que a mí me pasó es que yo creo que construí o diseñamos muchas cosas pensando sin validar. Ya, pensando que, ah, iba a funcionar y nunca funcionó. O sea, las construimos por construir porque un fin de semana pensamos que era una muy buena idea. Y a lo mejor lo era. A lo mejor lo era. A lo mejor de verdad era una buena idea, pero simplemente como estás construyendo diez cosas al mismo tiempo, no tienes realmente el enfoque ni la energía ni el tiempo para hacer que esa una cosa funcione de la manera que tiene que funcionar. Entonces, yo creería que eso es algo que haría totalmente diferente. Porque ahora, antes de hacer las cosas, más que nada también porque estamos haciendo bastantes otras cosas que tienen que arriesgar con la empresa, validamos mucho antes de hacer algo, por ejemplo. En mi caso estamos por lanzar, por ejemplo, una sección para dejar a los usuarios pre-vender sus historias. Pero en lugar de enviarnos la programación de todo el sistema que permita a los usuarios crear toda una página de pre-venta con todas las configuraciones y temas y todo lo que te gustaría tener si quieres pre-vender tu historia, voy a tratar de hacerlo yo artesanalmente y voy a tratar de vender una historia mía primero. Y veo si es que eso funciona. O sea, algo que me podría tomar tres semanas en programar, lo hago en un día. Entonces, tratar de hallar esa sección para evaluar un poco más las cosas, creo que es lo que he aprendido en todo el proceso. Antes de gastar tiempo al final del día, o energía, o recursos, que es el caso de lo que le pasan a bastantes startups. En mi caso, me cuesta tiempo, pero no me cuesta tanto dinero porque yo mismo lo hago. Pero hay mucha gente que tiene que pagar para eso, ¿no? Tienes un programador y el programador te cobra, no sé, 50, 100 dólares la hora, y tienes que andarle pagando y al final sacas algo que no funciona. Entonces, es como que plata que perdiste. Perfecto. Dani, ¿algún error que tú hayas cometido que digas, esta vez no lo haría así? Yo creo que parte de nuestro error, digamos, como compañía, pues yo, mi socia es mi hermana, y yo fui con mi hermana y estuve allá, digamos, todo el proceso y después haciendo la validación, y parte, yo creo que uno de los errores fue como que aquí uno empieza algo, pues en mi caso, o sea, nosotros empezamos una compañía como probando, y o sea, como, ok, saquemos unos cursos, empecemos a dictar los cursos, pero nunca había, habíamos vivido la experiencia, digamos, de hacer un business plan, o como, digamos, como, como se hace en Canadá, con esa misma estructura. Entonces, creo que uno de los errores para nosotras fue más que todo como, como seguir pensando que ya lo íbamos a seguir haciendo, igual como lo veníamos haciendo aquí. Entonces, como hay, probemos, y no tener como una estructura, un plan de decir, bueno, estos son los tiempos, porque uno se da cuenta que ya el tiempo se pasa volando, y como que llega una cosa, y llega otra, entonces uno se va como desviando. Entonces, creo que tener como más enfoque en, ok, me voy a concentrar en esto, y lo voy a hacer de este modo. Entonces, creo que para mí fue eso. Perfecto. So, la tercera pregunta es más relacionada con, de pronto, tips que ustedes quieran darle, o recomendaciones que ustedes quieran darle a startups, que en estos momentos están buscando entrar en mercado norteamericano. ¿Qué le dirían a ellos cómo deberían de prepararse o qué deberían de hacer? Validen su modelo de negocios. Es que suena, suena como que emprendimiento 101, pero... Muy bien, claro. Pero hay veces que realmente no se lo hace, y por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, hay productos como el mío, que se enfocan bastante en la comunidad, ¿no es verdad? Entonces tú lo que dices, ah, primero voy a conseguir millones de usuarios, cuando sabes que en verdad millones de usuarios no lo vas a conseguir en una semana. Este, y te olvidas bastante de la parte del modelo de negocios. Me parece que es una estrategia muy, muy, demasiado arriesgada. Especialmente, inclusive, así tengas algún millón de usuarios, si no tienes un modelo de negocios o a dónde quieres llegar, un plan, básicamente, eventualmente no vas a llegar a ningún lado. Entonces yo creería que validar la forma como vas a hacer dinero, si tengas cinco usuarios y le puedas cobrar a uno, yo creo que es una buena forma, muy buena forma para iniciar, para entrar a Norteamérica. Tu pitch vale mucho más si puedes decir, estoy monetizando tanto porcentaje de los clientes que ya tengo, de los usuarios que ya tengo. De acuerdo. ¿Christian? Me la ganó Galo, pero se me adelantó un poco. Definitivamente es validar. Creo que el mayor dolor es la validación. Yo también apuesto mucho por el tema de entender el dolor antes de la validación. O sea, es muy bueno, somos muy creativos en Latinoamérica, exageradamente creativos, precisamente por esta falta de estructura de la que hablábamos. Creo que somos exageradamente creativos y proponemos y proponemos, pero creo que el primer paso es entender el verdadero dolor. Y ahí es donde comentar Galo, o sea, validas y encuentras un modelo de negocio. Antes de embetunar lo que tú quieras, de generar equipos gigantescos, meterle horas y horas a un software o a un hardware, lo que sea. Primero testea desde la manera más básica, utiliza cartón, utiliza dibujito, platícalo, pero que alguien esté dispuesto a pagarlo. Y cuando te lo paguen, encuentras y puede ser rentable a un futuro. Si no haces ese trabajo, volvemos a lo mismo. Era la parte donde teníamos que volver a lo básico nosotros. Era entender por qué la gente va a pagar por eso y verdaderamente si le duele y cuánto le duele. En la medida en la que era el mayor dolor, existe mayor ganancia, ¿no? Y otra de las cosas que podría decirles es arriesguense, porque cuando llegas a una ciudad o a otro país y llegas a una ciudad tan grande como Toronto y que ves miles de culturas ahí y que todo el mundo está dispuesto, o sea, primero tienes que llegar con una actitud pero súper ganadora. No puedes llegar titubeando porque ahí hay 50 mil personas queriendo ganar la idea, ¿no? Creo que sí tienes que ser muy propositivo, animarse, arriesgarse, porque técnicamente no tienes nada que perder, porque nadie te conoce. Entonces, ahí se ha dado un margen de error. Y yo tuve una experiencia muy rápida que es, al tercer día tuvimos oportunidad de estar en un programa de aceleración. Creo que fuimos los primeros mexicanos en ese programa de Helix Accelerator. Además, ellos nos invitaron a participar en Venture Lab en IBM y donde obtuvimos muchísima validación de gente que de verdad ya está en las grandes ligas. Ni siquiera nos veían como startup. O sea, podíamos preguntar como si fuéramos una compañía, no sé, gigantesca, ¿no? Y todavía Helix nos permitió ir a participar a la Academia Europea de Innovación a Portugal y tuvimos la oportunidad de quedar en los mejores lugares. Y eso no se hubiera dado si no hubiéramos ido con una actitud de romper cualquier paradigma. Porque técnicamente a la European Innovation Academy fui a representar a Canadá, a la Universidad de Seneca College. Ni siquiera fui ni como mexicano, ni como latino, ni como nada. O sea, a mí me recibieron con una banderita de Canadá y te pones en modo monstruo. O sea, tienes que llegar y ganar porque yo no podía regresar. O sea, sin resultados, porque alguien apostó por mí por encima de sus propios estudiantes o por encima de cualquier otra persona que sí sea canadiense, ¿no? Entonces, creo que el tema de la actitud es básico. Sí, y también te compraron el primer prototipo, así que... Sí, también. Se fueron muchas cosas. Daniela, ¿cuál es tu recomendación para los startups que están viendo esto y que van a querer entrar a Norteamérica? Bueno, pues yo creo que lo primero es, antes de ir o de tomar la decisión, como estudiar el mercado. Como creo que Canadá es uno de los países que tiene data abierta para mirar en temas de estadísticas, de cómo están. Y, digamos, nosotros en nuestro caso, nuestro nicho eran los niños. Entonces, como hay los niños, como es el sistema educativo canadiense, todo eso, como llevar una idea para tú después saber a qué mercado le vas a pegar realmente, ¿no? Y allá tener la oportunidad de validar cuántas veces sea necesario. Creo que nosotros, pues nuestro producto era muy fácil de validar porque era abrir un workshop e invitar a niños a que fueran y nos dieran su experiencia y todo esto, pero sí, creo que esa es una. Y la otra, como ser paciente, pero al mismo tiempo agresivo. O sea, ser paciente es de que uno no siempre tiene todas las, digamos, como no todo pasa ya, inmediatamente, porque es un punto largo, pero al mismo tiempo salir de la zona de confort. Entonces, nosotros lo que hacíamos era ir a los meetups, diferentes meetups, hablar inglés, súper malo en ese momento, pero que nosotros decíamos, si no lo hacemos, nadie nos va a conocer. O sea, vamos a ser como alguien invisible en el ecosistema de acá. Entonces, creo que es eso y ya, pues como estar allá. Sí, o sea, hay que, tengo que decir que nosotros tenemos empresas que van desde cero revenue hasta nueve millones de dólares en revenue anual. Y todos vienen, hay empresas que pronto tienen tres años de existencia y otros tienen 15 años de existencia en Latinoamérica. Hemos visto de todo tipo de empresas, pero es casi todos los errores son los que ustedes mencionaron para las empresas más maduras, aún para las empresas más jóvenes. Así que esto no es de que, muchas veces escuchamos nosotros, es que tengo más experiencia en el mercado, nosotros ya pasamos por esto. Y la verdad, cuando empiezan acá, es como si vinieran de ser muchas veces. Pero tengo ya algunas preguntas para ustedes, chicos. Entonces, Eduardo Cerna, yo creo que estaba preguntando, a ver, pregunta más para Christian, él viene de México. Entonces, dice, hola desde México, ¿qué tan difícil fue para ustedes encontrar los canales comerciales en Canadá versus en sus países de origen? ¿Y los sistemas de ventas son similares? Bueno, pues yo personalmente, fíjate que eso es una, acabo de levantar la mano para hacer un comentario adicional, pero esta es la pregunta. Mira, no es fácil entrar a Canadá y francamente hay que ser cuidadosos porque hay muchísimas empresas que dicen que te van a ayudar y que haces soft landing y que te van a meter y que te van a hacer. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Yo conocí a la TAM Startups por un muy buen amigo, Emilio Sosa, un gran emprendedor, un gran empresario. Y él me lo recomendó muchísimo. Obviamente, nosotros hicimos nuestra labor de investigar, hablar, bla, bla. Obviamente, el programa excedió nuestras expectativas, pero si algo te puedo decir es que no es fácil entrar y no es fácil entrar solo. Tienes que entrar en una red de soporte, que en este caso la TAM Startups fue para nosotros, porque simplemente sacar una cita, o sea, no te pueden recibir. O sea, el esquema canadiense no es como de voy, toco y me espero allá afuera a ver a qué hora me reciben. O sea, no funciona así. Y menos en el extranjero y también si el idioma, lo que sea. Creo que las barreras son muchas. Lo ideal es hacer los pasos correctos para nosotros fue hacerlo a través de la TAM Startups. Primero nos hicieron como una pequeña limpia. No sé si se acuerdan ustedes, Galo y Daniela, pero como que la primera semana es como lavarles, hacernos un coco wash del tener como el sistema, todo esto. Y después ya empieza a salir, pero para nosotros fue un boom de citas, un boom de citas y después nosotros lo analizamos. Y hablar, por ejemplo, a través de la TAM Startups, por la conexión de Helix en la Universidad de Seneca College, nosotros tuvimos una reunión cuando técnicamente estaba toda la embajada de la India. O sea, jamás hubiéramos estado con él o hubiéramos estado con uno de los majors de Toronto o nunca hubiéramos estado con alguno de los premiers porque no puedes. O sea, no es como que llegues a un país y trates de sacar la cita tan fácil. Creo que tienes que encontrar una plataforma que sí esté validada y dos, encontrar una red que sea lo suficientemente fuerte para la vinculación. O Galo tuvo un proceso diferente porque fue de primera generación. Así que con ellos fue diferente. Ellos estuvieron con nosotros cuatro meses seguidos. Ellos no pasaron por bootcamp. Eso fue directo. Creo que él se volvió experto en portugués y muchas conexiones en Brasil, ¿no, Galo? Sí, no, de hecho, yo creo que ya aprendí portugués. O sea, lo puedo hablar, lo puedo entender. Tanto por la TAM Startups y por mi plataforma, que la gente me escribe en portugués a cada rato. A los usuarios en Brasil. Ok. Yo creo que los canales de venta para ti, Daniela, también fueron diferentes en comparación con lo que tú veías en Colombia, ¿no? Sí. Digamos que en Colombia nosotros trabajamos más que todo con gobernaciones y alcaldías. allá para validar, para empezar, digamos, a hacernos a conocer en el mercado, era venderle a los papás o a los niños. No irnos como por el grande, sino por de a uno en uno, para empezar a mostrar, digamos, como que en verdad, pues, el modelo funcionaba y que los cursos les gustaban a los niños. Entonces, creo que también, pues, ahí fue totalmente diferente y, bueno. Ok, gracias. La otra pregunta viene de un amigo muy cercano, Víctor Salinas. Y esta pregunta le va para Cristian, por parte de Víctor. Dice, cuéntanos sobre tu experiencia con socios. ¿Qué tan complicada es cuando no todos quieren inmigrar? Víctor debería estar aquí. Todavía es otro de los rockstars de la Tamstar. No, él está la próxima semana en Twitter. Ah, súper bien. Pues, digo, creo que hay que ser muy respetuosos de las personas que colaboran porque, pues, en su momento compartieron un sueño, compartieron una idea o compartieron como una visión de que algo iba a funcionar. Creo que la pregunta de Víctor es muy buena porque él la vivió junto conmigo, este tema de generar equipos de trabajo. Lo comentaba hace rato, hay que ser cuidadosos. La primera parte, creo que la parte más importante y la más sólida que tienes que generar en tu compañía es formarte a ti mismo y consolidar tu idea, validarla, testearla. O sea, tener muy claro eso antes de empezar a involucrar personas. Porque el mismo, es como, todo es tarot, lo veo, si lo pasamos como si fuera un bebé, solito te va a ir pidiendo algunas cosas y lo comentó Galo hace rato. No pongas cosas que no necesitas en este momento. Entonces, puedes empezar a invitar personas que tal vez tú creías en ese momento que podían sumar, pero finalmente no lo hicieron. Aguas con la inversión. Solicitar inversión a nosotros, literalmente, por los proyectos que hemos tenido, nos han levantado muchísimo la mano. Tenemos desde compañías de gran nombre queriendo invertir hasta personas que tienen económicamente muy bien y quieren aventurarse a la inversión. Creo que antes de pedir dinero, la inversión es muy cara. Y fraccionarte te puede costar muchísimo. Y sobre todo, específicamente en México, no puedo hablar de la experiencia en Latinoamérica, en otros países de inversión, pero específicamente en México, se pide muchísima participación por una cantidad muy pequeña. Entonces, debemos ser muy cuidadosos antes de empezar a desmembrarnos casi casi, es cuánto realmente necesito, lo necesito en este momento, y a quién necesito, y en qué etapas. Y lo más importante es, como todo lo contrario del matrimonio, aquí sí sería es, ¿nos vamos a juntar? Ok, ¿cómo nos vamos a separar? Creo que también eso es algo de tenerlo muy claro, el dichoso shotgun. De tener muy claro hasta dónde participa cada quien, porque si no, emprender de por sí ya es riesgoso, es complejo, y te hace llorar, y te hace feliz. Te hace ser muy feliz, pero también te vas a enojar. Pero en la medida en la que tengas muy claras todas esas cosas desde el inicio, antes de empezar a invitar gente, te ahorras todo. Y si vas a fracasar, bueno, fracasaste, no pasa nada. Pero no te llevas amistades, no pasa el que es que yo no sabía, yo pensaba. Si somos tan amigos, un documento no va a ofender a nadie, ¿no? Gracias, Víctor. Sí, muy cierto. Sí, muy cierto. Galo, no sé si tú tienes otra perspectiva, Daniela, acerca del tema de socios. ¿Quieres decir, Daniela, tú primero? Bueno, en mi caso, pues, mi socia es mi hermana, y otra persona, pues, que nosotros incorporamos de Canadá. En el caso mío, con mi hermana, pues, digamos que ella compartía mi mismo sueño, pero ella también tenía sus propios sueños, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos fuimos a Canadá, pues, para mí fue como un poco, pues, me dolió, porque ella me dijo, como, bueno, me devuelvo a Colombia, creo que aquí ya usted se puede quedar. Y, bueno, pues, tú no puedes decir cómo te voy a retener o no te puedes ir, ¿sí? Pero, pues, sí, creo que igual ella hace parte de la sociedad, pero sí creo que eso hay que dejarlo claro, y más cuando se trata con la familia o con los amigos. Porque una cosa que llegue a salir mal, se hieren, digamos, los egos o la... Y se daña la relación, se daña la... Ya sea de amistad o de familia. Entonces, creo que eso sí es importante. Nosotros, por el momento, digamos, no hemos levantado capital, porque estamos todavía como trabajando bastante en fortalecernos como compañía para decir, bueno, queremos capital y queremos un socio nuevo. En este momento no lo hacemos. Y, pero bueno, esa es mi perspectiva desde el punto de los socios. Gracias, Dan. Yo también pienso que la parte más importante cuando vas a conseguir un socio es que, por lo menos al inicio, compartan la misma visión. O sea, quieran hacer lo mismo. Y yo creo que esa es la conversación que, muchas veces en Latinoamérica se la tiene muy por encima, muy superficial. Como que, ah, yo quiero poner un bar. Ah, yo también quiero poner un bar. Pongamos un bar. Y se acabó. Y nunca... Y se pone el bar y las personas quieren cosas diferentes, tanto para el bar como para ellas, personalmente. Son cosas muy distintas. Las personas, como decía Cristian, cuando decía la parte de que tienes que buscar cómo separarte y todo, hasta dónde va a llegar la participación. Yo creo que también eso es muy importante. Saber cómo vas a participar y hasta dónde vas a llegar y qué es lo que vas a poner encima de la mesa al final del día. Si es que vas a invertir dinero, pasa lo mismo. Al menos en Ecuador pasa lo mismo, que es muy caro. Te piden demasiada participación por 5 mil dólares. Quieren el 60% de la empresa porque quieren el control absoluto de los 2 mil dólares. No importa si tienes 5 años en el negocio. Pero es siempre bueno tener muy en claro qué es lo que va a traer cada uno sobre la mesa. ¿Qué es lo que va a poner y hasta dónde va a llegar y qué va a pasar después? Ok, si es que no se cumplen las metas, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con mi participación? ¿Cuál es mi salida? Pero sobre todo, para no llegar a esas instancias, porque se supone que en verdad está bien contemplar eso, pero no llegar a eso, ¿no? Es siempre compartir qué quieren hacer, a dónde quieres llegar y cómo vas a participar para hacerlo. Mira que ha pasado muchas veces que la gente dice, sí, 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 yo voy a hacer la parte de marketing. Ya, ya, es chévere, entonces redes sociales. ¿Y qué significa eso? Un post cada dos meses. ¿Sí me explico? Entonces, esas reglas muy claras son importantes en los negocios, porque el negocio es una cosa y otra cosa son cosas personales. Los latinos pecamos de tomar las cosas muy a la ligera. Mira que yo ahora estoy acá en Europa y en Europa funciona un poco más, mucho más diferente. Acá los europeos piensan, son distintos a los americanos en la forma como ven los negocios. Acá es más como que el cash flow, pero también en lugar de la avaliación del producto, que tengas millones de usuarios y que la valorización de empresas, no, acá es más como que plata inmediata. Similar a lo latino, pero la forma como construyen la empresa con personas para buscarse socios o socios tanto de inversión como de founders como de clientes, son un poco más picky. Son más, porque hacen más preguntas, piensan más, quieren ver si es que hay compatibilidad. Me he dado cuenta de esa percepción que nosotros los latinos la pasamos muy por encima. Es como que conocimos a alguien en una fiesta y tenemos la misma idea del bar y ya lo queremos hacer. Y eso vincula un poco más a lo que decía Cristian al principio de la conversación, que era, somos personas muy creativas y por eso es que pensamos de esta forma. O sea, realmente las cosas están conectadas a un tren del pensamiento intrínseco de nuestra cultura, se puede decir. Que está bien, que está bien, pero si puedes poner un poco más de forma de estructura, paredes, esa creatividad es mucho mejor. Gracias. Sí. Tenemos otras preguntas, varias preguntas de hecho. Así que, ok, vamos con Jamil. Él dice, ah, bueno, él tiene más bien un comentario, dice, yo creo que es muy importante conocer mejor el consumer needs y qué puede cambiar en los diferentes países. Pero Ezequiel tiene una pregunta donde dice, ¿dónde conviene erradicar la empresa si uno quiere llegar a Canadá? ¿En Canadá o en Estados Unidos? Es una pregunta más para ti, Miriam. Sí. ¿Ustedes saben que voy a contestar yo? Yo creo que la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo que quiere lograr? ¿Cuál es el mercado meta? Específicamente, ¿qué tribus quiere atacar? Es que creo que todo parte de su mercado meta. ¿Radicar la empresa? ¿Puedes radicar la empresa técnicamente en tu propio país y estar incorporado en Toronto, por ejemplo, bueno, en Ontario, ¿no? Yo creo que tiene que, desde mi punto de vista, la pregunta sería más, realmente, ¿cuál es el objetivo que quieres alcanzar? Si es Norteamérica, técnicamente Estados Unidos y Canadá, cualquiera, te funciona similar. Vas a encontrar un ecosistema mucho más sano, mucho más, no sé, como, sí, como muy sano en Canadá, desde todos los aspectos. hay menos burbuja Silicon Valley, diciéndolo con respeto, digo, pero si hay menos burbuja, acá las cosas van todavía con mucho orden, mucha calma, no se emocionan demasiado, no hay estas explosiones de, ¿sabe cuántos millones de dólares? Y a la mera hora ni siquiera producen, Creo que aquí llevan mucho orden, son muy ecualizados en ese aspecto. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pienso que Canadá es un muy buen país. Es un muy buen país para emprender, para empezar tu negocio, para expandir, para hacer la mayoría de cosas que quieras hacer. Pero yo creo que sí debes de incorporar en Estados Unidos si es que tienes un propósito, que es el de levantar venture capital. Porque cuando ya, pero ya estamos hablando de series B, C y todas las otras series ya más arriba, ¿no? Porque realmente, al menos en mi experiencia de todos los ecosistemas que conozco en varios países y continentes, realmente solamente hay un lugar donde puedes levantar esa cantidad de dinero. Y estas personas en ese lugar, Silicon Valley, California, o DITU, tal vez Nueva York, ni siquiera Nueva York, te van a pedir siempre tener una empresa americana incorporada. De ahí que tengas tu research and development en Canadá o en Europa o en Latinoamérica, ya eso es distinto. Ahí quiero hacerte una pregunta, Galo, porque esto es algo que nos preguntan y nos vienen, nos dicen todo el tiempo y Daniela, también si tú nos puedes apoyar como la respuesta, es que muchos de estas vienen y dicen, voy a empezar a hablar con inversionistas y a levantar capital. ¿Cuándo, ¿cuándo ustedes creen que ellos deberían de alcanzar inversionistas y empezar a levantar capital? ¿Cuándo es el mejor momento? Cuando lo necesites. Yo creo que el mejor capital que se levanta es el que no se levanta. Si es que tú puedes, este, funding, o sea, poner dinero en tu empresa basado en las ventas que tú generas, vale. Realmente tú cuando levantas una, una, una ronda de inversión, tú lo levantas con un objetivo que es literalmente llegar a la siguiente ronda. O sea, la gente también pregunta, ¿cuánto dinero debo de pedir para mi SIL o para mi Series A? Tú lo que haces es pensar, ok, voy a pedir esto en el Series A a cambio de esta cantidad de participación en la empresa para con ese dinero llegar al Series B. Y ahí se convierte en un, o sea, esa es básicamente la vida de las startups, tratar de levantar siempre fondos, 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 fondos. Pero mira que las empresas que más levantan fondos son las que probablemente quiebren en dos meses de pandemia, como Airbnb, Google, todas estas empresas que han levantado 100, 200 millones de dólares, en dos meses que no pudieron operar tuvieron que votar a la mitad de sus empleados. Entonces, ¿cuándo realmente tienes que levantar capital? Cuando lo necesites, cuando realmente la visión de lo que quieres hacer no, no te da, es demasiado amplia que necesitas cash para poder operar. Por ejemplo, había una idea que escuché hace poco, alguien quería hacer un, una especie de WeWork, ya pongámoslo así, es un poco diferente ya, pero yo creo que WeWork todo el mundo entiende que es un WeWork. Algo así en una región de Europa, pero si estás hablando de leases, de, de contratar o comprar espacios, bueno, ni modo que te vas a poner 100 millones de dólares de tu bolsillo, ¿no? Entonces, tal vez ahí para levantar, pero realmente si te puedes mantener con tus propios fondos, creo que es la mejor, la mejor decisión. Poco a poco. Gracias, Carlos. Daniela. Bueno, yo quiero, yo quiero dicionar algo. Yo creo que el momento, pues, muchos latinos, porque lo he escuchado y pasa, dicen como, bueno, yo iré a Canadá porque el primer mes voy a levantar capital, ¿sí? O porque a los dos meses voy a, porque necesito a alguien que me dé la plata para hacer lo que yo quiero hacer. Pero yo creo que es más después de la, o sea, cuando uno está en un proceso de ni siquiera validación, sino aceleración. Y creo que con el tiempo, como cuando tú ya tengas un revenue establecido allá, porque a ellos, a ellos no les importa que tú vendas de Latinoamérica, o sea, tú puedes vender mucho. Pero parte de lo que yo veía era que decían como, bueno, y aquí, ¿cuáles son tus customers? O sea, como a quién le vendes, cuánto has vendido, cuánto es tu revenue. Y muchos de los inversionistas son muy agresivos allá. Después de que tú haces un pitch, como que te empiezan a hacer preguntas. Algunos en preguntas un poco como para intimidarte. Otros quizás sí estaban interesados. Pero parte de esas preguntas eran como, ¿cuál es tu revenue acá? Y eso es algo que si tú vas a levantar capital, tú tienes que saber que tienes que tener un revenue en Canadá con clientes solos o usuarios en, digamos, en tus páginas o usuarios activos que tú tengas. No es suficiente un número de 100, 200. Tiene que haber millones o miles para que ellos realmente se sientan interesados en invertir. Entonces, creo que ahí es el momento en el que uno dice, ok, sí estoy buscando realmente porque sé que ya hay un mercado acá establecido y seguido, ¿no? Como que no es solamente un cliente una vez al mes, sino es un cliente constante. Entonces, creo que eso también es importante. Perfecto. Tengo una pregunta que va para ti, para Cristian, creo. Viene de Roberto González y dice, mexicano en cada, me imagino que eres en su experiencia, ¿cuáles son las diferencias entre países en la forma de dar a conocer tu oportunidad, servicio o producto en las redes sociales y cuáles son los medios digitales más efectivos para esta comunicación? Pues es que depende de tu compañía. Ahí yo creo que sí, volvemos al mismo, hay que identificar muy bien quién es tu mercado meta, o sea, ¿cuál es el mercado meta? ¿Cuál es el dolor que tienes detectado? Obviamente, si perfilas muy bien a tu mercado meta, los canales van a ser el solito tu mercado meta te lo va a decir. Algo que tiene el mercado canadiense es que sí tiene muy bien identificadas sus tribus, o sea, sí están muy bien, creo que es mucho más fácil hacer, seccionar el mercado porque están muy bien definidos, o sea, el mercado por ciertas edades o por preferencias, por lo que sea, creo que en Estados Unidos y Canadá específicamente está muy claro y muy definido en qué segmento, hasta creo que cumplen el cliché, o sea, soy hipster y consumo esto, esto y esto y esto no lo consumo y no me gusta que me llegues así. Esa es una gran ventaja, Latinoamérica francamente es muy complejo, en México las redes sociales, los canales de captación y de distribución de información a través de producto o servicio, sí tienes que estar como prueba y error, prueba y error y en Canadá probablemente va a ser lo mismo pero sí, sí tiene que ver mucho en conclusión definir muy claramente tu mercado meta, cuál es el servicio que ofreces, o sea, que el servicio producto que sea muy claro lo que estás, la solución que das y finalmente tener muy claro cuáles son los canales y si los canales hay que buscar, la verdad es que no hay ninguna fórmula, o sea, por ejemplo, mucha gente cree que WhatsApp no se utiliza muchas veces en Norteamérica pero las ventas en WhatsApp Business están incrementándose muchísimo y no importa, o sea, no importa si no es tan conocido en Canadá este modelo de venta pero si a ti te funciona pues entonces hazlo, o sea, realmente creo que tus canales los vas a tener que definir y vas a tener que probarlos, habrá unos que francamente pues no vayan contigo, creo que mucho es saber qué es lo que puedes ofrecer y cuál canal es el que puede generar mayor rentabilidad. Perfecto, gracias. Tenemos poco tiempo, tenemos solamente 10 minutos para terminar y tenemos como tres o cuatro preguntas más, así que esta vez sí chicos, vamos como tipo pitch. Magno Alarcón pregunta si necesitan mucha inversión a nivel de finanzas personales para ir a Estados Unidos o Canadá e iniciar y continuar tu emprendimiento. No sé si Daniela quieres empezar con las respuestas y seguimos con el resto. Sí, pues yo creo que es importante al momento de ir tener claro como no se necesitan millones pero sí por lo menos para que tú puedas empezar pues para que puedas comer, dormir, todo eso y no tengas como que estarte preocupando por conseguir no sé como un trabajo lo que sea. Entonces creo que sí, sí se necesita para el tema de incorporación también en caso de que uno ya valíe y decida validar abogados todo eso pero creo que eso también se retorna en que puedes empezar mucho más rápido ¿no? O sea como tu negocio es pues o sea es como vivir aquí pero pues obviamente sí tienes que tener claro que sí se necesita dinero para empezar allá. Exacto. Cristian o Galo ¿quieren aportar algo en eso? Yo definitivamente sí, la respuesta es que sí tienes que tenerlo nada más cambiar el chip que no es gasto corriente es inversión. O sea tienes que sacarlo de tu gasto corriente de tu flujo tradicional o sea elimínalo porque eso no existe o sea lo tienes que meter en una en una casilla de inversión hacer muy claramente cuál es el plan antes de meter los dineros tienes que saber a qué vas cuáles son tus objetivos claros tener un checklist y tener un un margen del 25% de error para poder modificar en el camino y sí definitivamente tienes que tenerlo como en una caseta de inversión. yo agregando lo que dice Cristian yo creería que que no necesitas tanto pero lo que sí necesitas es un plan porque si vas a Canadá o realmente a cualquier lugar pero a Toronto específicamente yo fui a Toronto entonces yo creo que todos aquí fuimos a Toronto yo creo que si solamente vas por ir o sea mientras más tiempo vayas sin tener un plan más plata vas a estar gastando al final del día entonces esa es la única forma de mitigar tu inversión no necesitas millones miles unos pocos un plan y yo creo que unos tres meses con las conexiones adecuadas con la ayuda de Latam Estalas probablemente puedas empezar a moverte alrededor del ecosistema porque mira o sea al final del día lo que yo encontré en Toronto fue algo fue un fenómeno muy particular tú tienes ciudades enormes como Nueva York como tal vez París o Londres que tienen un ecosistema de startups súper grande pero el ecosistema es tan grande y tan disperso que es difícil moverte entre el ecosistema tan rápido pero me pareció que en Toronto la gente era más friendly o sea más adaptada a la cultura canadiense realmente más un poco más abierta de ok sabes que te presento tal persona y moverte un poco pero ya depende de ti y realmente no lo vas a poder hacer si no tienes un plan o sea un plan si necesitas tener la única forma de mitigar cualquier riesgo para que en vez de gasto se vuelva inversión eso es muy cierto Galo muchas gracias ahora tenemos una pregunta que venía para nosotros pero se la va a pasar a ustedes porque yo creo que ustedes son los mejores que van a poder contestar esto dice ¿cómo creen que pueden prepararse antes de llegar a Canadá en términos de conocimiento cultural para evitar el cultural shock quizá para cuando ya estén en Canadá yo muy rápido la Tam Star o sea vaya pero adicional a nosotros o sea ¿cómo evitar el cultural shock? 90% yo creo que antes de llegar a Canadá sí creo que tienes que hacer el 90% de tu plan o sea lo realizas técnicamente en casa entonces pues sí empezar a hablar con personas de allá empezar a meterte a todos los eventos que sean en línea que puedas tal vez una de las grandes cosas que se puede hacer es hacer un scouting por lo menos una semana antes de digamos de ir ya en tu plan en general creo que el scouting también es importante y dos hay plataformas que están constantemente pasando todos los eventos y pues es meterse o sea es estar viendo cómo está el ambiente ¿no? Sí Toronto tiene muchas oportunidades a lo mejor tantas que a veces no sabes ni por dónde empezar pero al final del día está en tu personalidad salir y conversar y hablar con gente ir a los eventos yo creo que bueno la única forma de sobrepasar ese cultural shock es realmente pasando el cultural shock ya depende de ti si lo pasas rápido o te demoras mucho en eso ¿no? pero vas a pasar así sea un día pero te vas a dar cuenta vas a llorar yo creo que primero pues ir como con una organización como Latam Startups o sea no quizás si vas solo pues va a ser un poco más complejo como o más demorado pasar digamos esa etapa y y decirle a todo que pues no a todo que sí o sea pero pero sí rompiendo esas barreras de uno decir como no me voy a quedar aquí trabajando no sino salir conocer están los meetups los 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 eventos cualquier cosa pues como que uno sepa que puede conectarse más con el el ecosistema aprovecharlo al máximo sí eso eso es bastante cierto no es lo mismo cuando la gente viene aquí de turista cuando ya se quedan tres meses yo creo que tres o cuatro meses yo creo que a todos ustedes les pasó viene una barrera en algún momento en el que van a tener que superar pero ok Eduardo nos pregunta cómo es la estructura en otros países Canadá está subsidiada o la principal o la principal para seguir operando en otros en otros países no entiendo muy bien su pregunta pero es probable tiene que ver con el tema de subsidios Eduardo si de pronto es el tema de los grants o de pronto por el tema de salud ah ok Perla me dice que de pronto es el tema de tener una empresa subsidiaria de pronto tener una empresa pequeña acá y la otra principal en otros países es pregunta cómo funciona en ese sentido yo creo que de pronto yo lo que puedo decir es bueno no sé si a eso se refiera pero pero creo que el hecho de tener como empresa canadiense a muchos a muchos se les abren mucho más puertas incluso en Latinoamérica nosotros estuvimos el año pasado en Coalition y creo que presentarse como empresa canadiense es diferente a presentarse como empresa latinoamericana o colombiana o mexicana o no sé entonces no sé si a eso se refería pero nosotros sí hemos visto que pues tener como empresa en Canadá que pues es la pequeña en teoría pues porque en Colombia tenemos más más trayectoria si nos ayudaba a nosotros como a conectarnos un poco más y a ser un poco más creíble en Latinoamérica ok yo por ejemplo yo estoy en ese caso igual como Daniela nada más que cambien la idea por lo que comentaba nada más que no sea subsidiada creo que sí puede tener primero un sistema de operación como decíamos una inversión pero no puede ser subsidiada porque vas a perder o sea en términos de costos perfecto vamos con las otras preguntas bien rápido y solamente antes de terminar quiero avisarles de que vamos a tener una encuesta es muy pequeña que se les va a enviar a los que nos están viendo hoy los que se registraron para el evento para que por favor nos digan cómo les pareció el webinar y qué podíamos mejorar y cómo podemos hacer más eventos hacia futuro que les interese ok vamos con la pregunta por parte de Nicolás Marcianes by the way hola Nicolás ¿qué creen que puede ser el diferencial de un emprendedor latinoamericano para triunfar en Norteamérica las ventajas y las desventajas Galo ok sacando las ventajas de un emprendedor latinoamericano yo creo que somos lo que es la segunda vez que lo digo personas muy creativas ya no sé no sé si es que en otros países como México o Colombia pase pero al menos por ejemplo en Ecuador lo que se ve mucho es que muchas personas así tengan su trabajo de tiempo completo tienen al menos un proyectito o emprendimiento como que on the side entonces eso dice mucho de la mentalidad de las personas y yo creo que agarrarse de esa fortaleza de ser creativo de querer tratar de probar algo ganar un poco más de dinero extra yo creo que esa es la actitud a full con la que hay que entrar en Norteamérica porque si bien en Ecuador el mercado no será tan competitivo en Estados Unidos sí pero necesita bastantes ideas creativas que bueno ya depende de cada persona que proponga pero yo creo que son las ganas y las energías y la creatividad son las cualidades que más me parecen que un emprendedor latinoamericano puede aprovechar ¿Pasaría la desventaja? Yo creo que la falta de estructura eso mismo también mucha ventaja mucho extremo de una cosa volverte muy creativo está súper bien mientras tengas a alguien que te ponga límites es como la libertad ya mucha libertad mucha libertad te hace muy volado ya eso también pasa también cuando estás creando un producto una desventaja puede ser que no sepas te enamoras tanto de tu producto que te olvides de la parte del negocio de tu empresa ya muchas personas muchos founders se enfocan yo soy un product person y voy a construir este producto y voy a tener miles de usuarios pero el modelo de negocio no, no, eso después pero ese approach no funciona en Estados Unidos en Canadá a no ser que tengas demasiado dinero como para aguantar hasta tener miles de millones de usuarios que necesites y aparecen que todavía no no, sí Dani yo creo que uno tiene el concepto de que en Norteamérica la gente va años luz o sea como que uno dice como va a llegar allá y va a tener que competir muy fuerte y todo eso pero yo creo que los latinos como que nuestros países nos ha forzado a nosotros a también ser muy creativos a hacer como a salir de la zona de confort a siempre aportar como nuevas nuevas ideas y si no funciona como que no nos quedamos ahí como no funcionó sino seguir intentando por lo que te digo como que nuestros mismos países nos han forzado a tienes que salir adelante ¿sí? como como tienes que lograrlos si no lo lograste ahorita bueno después entonces creo que creo que eso y la desventaja yo creo que es como como nuestra misma cultura de la impuntualidad de no sé como como bueno me conecto a las 10 pero te conectaste a las 15 en Canadá son muy muy puntuales o sea ellos te dicen 10 y tú tienes que estar 15 minutos antes entonces es como como eso creo que es es las desventajas pero la informalidad de pronto sí como la informalidad ok tenemos las dos últimas preguntas chicos y terminamos hoy de de nuevo muchas gracias a nuestras asistentes el día de hoy por la cantidad de preguntas y por estar interactuando con con nuestros emprendedores el día de hoy tenemos una pregunta por parte de Yamil que dice solamente con una buena idea es posible empezar una startup en Canadá o realmente necesitas un MVP no sé yo yo lo contesto muy rápido las ideas no valen hasta que facturan francamente o sea si tienes una una idea de millón pues adelante te invitaría que invirtieras una buena lana estar un periodo de tiempo en Canadá y cuál crees que sería el resultado yo creo que un tener un producto mínimo viable es de suma importancia de hecho para poder participar en cualquier programa de aceleración en cualquier programa te piden que tengas un prototipo validado y sobre todo que también no es como insisto y lo comentamos ahorita Galo y yo ahorita que es somos demasiado creativos y podemos sacar ideas o sea de hecho pues yo a manera general con las empresas que estoy llevando a la consultoría pues tengo que detonar ideas cada cada reunión las ideas las podemos llevar pero una idea que no tiene un prototipo validado que no tiene un producto mínimo viable y no está validado en un mercado hay ideas que solamente están llenando las estanterías hay que hay que creo que el 90% del esfuerzo se hace en la validación y en tu prototipo no importa si lo haces de cartón y creo que el otro porcentaje es pues obviamente correr el riesgo y hasta una pizca y la suerte ¿Algún otro punto de vista? Estoy de acuerdo más vale una idea bien ejecutada una mala idea bien ejecutada que una idea increíble pero que no se la puede ejecutar bien Ok y la última pregunta Dayi Álvarez tú tienes otra pregunta vamos a contestarte directamente por el chat porque ya nos toca finalizar acá pero la última pregunta por parte de Ricardo Romero ¿Cómo fue su experiencia como empleados antes de crear la empresa y cómo les ayudó a tomar la decisión de emprender? Dani Bueno en mi caso pues yo siempre he trabajado con empresas de mi familia y bueno creo que eso me ayudó pero no me ayudó en el sentido de que tú tienes mucha libertad ¿no? Entonces mi jefe era mi mamá pero eso también me ayudó a darme cuenta como es que yo quería cumplir mi propio sueño dentro de la compañía o sea yo decía bueno sí muy chévere trabajar contigo todo pero también verla a ella o ver como lo que hacía también me ayudó a mí a ver que yo también podía emprender ¿no? Y entonces creo que en ese lado de resto pues no yo tengo 27 años no he trabajado como en otras compañías sino me he enfocado pues en mi empresa ¿Galo o Cristian alguno de los dos quiere contestar? Yo muy rápido nada más si vale la pena tener experiencia previa definitivamente algo de hecho bueno hay sectores hace un poquito platicamos del sector restaurantero del sector hotelero toda esta parte de los servicios al público en general siempre es muy recomendable no se recomienda que entres a una industria que no dominas y menos una industria similar ¿no? Hay otras industrias donde bueno puedes ir experimentando pero si definitivamente vale la pena que te tomes el tiempo de involucrarte en alguna en alguna compañía y si es similar a tu idea es lo ideal porque ahora sí que puedes probar con dinero de otros ¿no? Perfecto ¿Caldo? Estoy de acuerdo con Cristian es muy importante tener experiencia previa en la industria en la que quieres incursionar yo por ejemplo soy informático antes de empezar mi plataforma de contenido trabajaba en un periódico que crea contenido digital o sea hay una relación si vienes en otro en otro horizontal el vertical es el mismo es publishing al final del día pero si me quisiera meter a una industria de catering para crear un restaurante que hace carnes o sea no tengo ninguna experiencia ni siquiera siendo mesero entonces es importante tener una experiencia previa para yo pienso así al menos para poder empezar con el pie derecho en tu negocio yo ni cocino así que yo ni siquiera pienso en eso chicos les quiero agradecer muchísimo la participación el día de hoy y por haber compartido sus experiencias de emprendimiento tecnológico aquí en Canadá ojalá se conecten con el grupo en Facebook perdón con la página en Facebook porque ahí la gente está preguntando más cosas interactuando con ustedes vamos a colocar este webinar en YouTube y nuevamente estamos enviando una encuesta el día de hoy para los que nos están viendo aquí a través de Facebook muchas gracias a todos ustedes y estaremos en otro evento esta vez en Twitter ok chao gracias chao a ver vos